Paran dos en una moto, uno se baja, entra como un cliente normal a comprar, está como 10 minutos adentro, que se ve ahí en el video. Va bien, agarra productos que no sabemos qué, hasta que vimos que era un budín. Y cuando se empieza a ir a la gente, se coloca el casco, saca el arma y nada, y te empieza a pedir todo, mal, gritando, la plata no sabés si darle, no darle, cuánto darle, si le das mucho, viene, si no le das, te amenazan, clientes también, le quieren sacar las cosas. ¿Los amenazaba? ¿Qué era lo que les decía? No, que le dé la plata, que decía pegar un tiro, le mostraba el arma, no los apuntaba directamente, pero le mostraba el arma, se ve igual en la filmación que lo saca, no se ve qué es, pero es un revólver seguro. ¿No es la primera vez que les pasa? No, no, ya estamos acostumbrados, yo tenía otro negocio en 1 y 44 y también, y me fui porque era todos los días, así que lo tuve que vender, me vine para acá, más tranquilo, es lo mismo, gente todo el día, entran muchos chicos, fíjate, es una facultad acá a 20 metros, y nada, no nos cuidan a nosotros, no nos cuidan a los nenes, no nos cuidan a nadie, yo así estamos todos los días, aparte de lo que separo para pagar los impuestos, la luz y demás, a costadito dejamos otra cajita que es para ellos. Ya lo tienen asumido, ya lo tienen esa plata directamente para cuando te vienen a robar. Tratamos y no lo pensamos de que vengan seguido, pero bueno, es una cuotita más que lo agregamos a los impuestos para esta clase de chicos, no sé cómo decirle.